Aquí tenemos este raro espécimen de tortuga Tordo, pero espérate, no te muevas Le llevamos la tortuga que cambia de color Es una tortuga cameoleón Es increíble cómo se maquillan, con esa rapidez Hola bebé, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Ya cómo? Ya tres por diez Sí, una, no, es una ¿Dónde sale, güey? Doctor, tú tiraste mi esponja No, pues no me sale, güey Mi pelo se llama esponja No, yo no traigo Gracias